Bueno, tercer video de este increíble hotel llamado El Paradise. En la primera parte no hay como sillitas o mesas o camas, pero en la siguiente parte o la otra mitad de este hotel sí lo hay, en el parque. El hotel es un hotel con una zona de playa de casi 500 metros increíblemente grande. Al comienzo, muy cercano como al Marriott, no han puesto ninguna silla. Pero de la mitad del hotel para acá, sí, ya hay sillas y mesas y camas como pueden ver. Este hotel tiene una playa muy grande comparado con los Marriott, W Marriott, el Marriott Solo, el Farro del Café que tiene unas playas muy pequeñas. Sin embargo, otro imponente hotel que no se tomó a la tarea el trabajo de limpiar su playa. Hay hoteles más pequeños con playas más grandes y se toman el trabajo de alquilar con un tractorcito que limpia el sargás en las mañanas, como sucedió en el hotel en el que yo estoy. Ahora, es decir, que me tengo conmigo el video del hotel en el que yo estoy. El hotel da muy buen precio, todo incluido, que vale la pena tener en cuenta. Este Hotel Paradise, a la cual pueda tener la oportunidad de ingresar y hacer videos de este hotel. Hola, me estoy escuchando en la administración y me contacte, que con todo gusto vengo aquí a hospedarte. Todo incluido y gratis, a Starbucks. Y muchas gracias.